Saludos a todos y Dios bendiga a todo el que escuche o vea este testimonio que para la gloria de Dios voy a ir desarrollando poco a poco ya que estoy agradecido de Dios de tal manera me di cuenta, me he dado cuenta que así como usted pueda ser soy un testimonio vivo porque mi madre me contaba y aquí tengo a mi papá, papi eche para acá ok, si, mi madre y pero mi madre ya hace un año que se murió ya quien tengo a mi papá o si no ella misma le contara sucede que a mi me dio meningitis y me dio bronquianimonia de tal manera que me dio tan mal, yo tenía como un año o dos años mi mamá era quien sabía, si, como un año, si, de edad como un año y sucede que cuando me dio eso yo vomité, yo vomité la materia por la boca y vomité el saco de la materia eficaz por la misma boca entonces cuando yo boté eso yo me estuve muriendo porque, y entonces el médico cuando vio que yo boté el saco de la materia por la boca dijo, pero ven acá primera vez que un niño bota el saco y quede vivo es verdad que me puse prieto, me puse negrecito de arriba a abajo, entonces me dice mi mamá como el que se había quemado de tal manera que que en verdad, en verdad, en verdad fue casi mente muerto pero sobreviví gloria a Dios entonces, que le quiero dejar dicho a los que me escuchan que vaya me gustaría que todo el que me escuche le agradezca al junto de mí a Dios por lo que hizo conmigo por lo que tú puedes meditar que ha hecho contigo también el ser agradecido es aquel que agradece recordando de donde Dios lo libró o de que Dios lo libró entonces cuando yo tenía bueno, de ahí para acá eh eh todo muy bien después duré tres meses en el angelita y después de eso yo me recuperé como niño una vida normal como niño bebía leche todo, todo, todo todo bien aquí está mi papá todo me iba bien pero que sucede yo me crié un niño que no parece que me dio esa enfermedad cuando yo estaba chiquito otra gracia de Dios de tal manera que yo estaba así fuerte, fuerte cuando yo tenía cinco años ya iba echando eh vamos a decir mollerito y de tal manera que estaba fuerte porque comía mucho y no aparentaba que yo fui el niño que me estuve muriendo ok pero que sucede cuando yo tenía casi once años por ahí eh sucede el caso que le enviaron una brujería a eh una mujer que estaba celosa le enviaron una brujería estaba celosa de alguien que era la mujer allá entonces ellos vivían allá y entonces le echaron la brujería fue un espíritu de muerte para que muriera con el que chocara ese espíritu de muerte era para morir pero que pasa yo era un niño once casi doce años como once años por ahí y yo estaba viendo un juego de pelota con mi hermano mayor Giovanni Giovanni dale pa acá con mi hermano mayor eh digo mayor no él es mayor pero en verdad él y yo nosotros somos seis y nosotros somos los más nuevos y sucede el caso que yo vine y cuando yo vine a ver yo estaba así cerca de la puerta y mi hermano aquí entonces como yo estaba cerquita de la puerta a mí fue que el espíritu de muerte me agarró como yo era que estaba enfrente al lado de la puerta entonces el espíritu de muerte entró y cuando entró enviada a una brujería a mí fue que me agarró y yo caí y estaba botando espuma y caí inconsciente cuando íbamos por el camino que un hombre por aquí fue que vio por aquí me llevó en un motor y otro atrás yo inconsciente sentí que o sea no sentí ellos vieron que los pies a mí se me cayeron se me cayó del motor y los subieron entonces cuando me llevaron al hospital yo duré por todo casi una hora como cuarenta y pico de minutos inconsciente entonces claramente que boté el saco de la materia como le dije ahorita al año número uno luego luego cuando iba de once para doce años viene este espíritu de muerte y choca conmigo y caí y caí inconsciente difícilmente que los brujos saben de eso cuando un espíritu de muerte enviado choca con un ser humano no vive no vive y más que yo era un niño que yo no le estaba sirviendo a Dios porque eso yo también le quiero decir que yo no le estaba sirviendo a Dios mi nombre es Junior y por la gracia de Dios le quiero decir que soy aquí de este lugar que se llama La Culebra este lugar pertenece al municipio de Miche nací en el hospital de Sabana cuando adolescente desde muchacho también vivía en San Pedro de Macorís así que si usted es San Pedro y mi cara le parece conocida puede hacer que usted me haya visto personaje mientras me escucha te quiero decir amigo o hermano que realmente Dios es maravilloso realmente Dios le brinda oportunidad a la persona porque según el médico que dijo que nadie vive botando el saco de la materia yo me iba a quedar muerto apenas un solito año yo iba a vivir pero entonces cuando ya iba llegando como a los once el espíritu de muerte chocó por medio a una brujería que le enviaron a mi mamá pero mi mamá no estaba ahí quien me agarró fue a mí de tal manera que iba si no no morí cuando tenía un año pero tampoco morí cuando iba a cumplir once dos agradecimientos que le tengo a Dios en especial gloria a Dios todavía no había llegado a doce años y ya tenía dos cosas que agradecerle a Dios puede hacer que tú que me escuche tengas dos tengas uno obtenga hasta diez cosas en especiales que agradecerle a Dios medita bien lo que yo te estoy diciendo porque realmente Dios es bueno por la gracia y la misericordia de Dios le quiero decir que así empezó mi niñez o mi adolescencia yo era un niño tranquilito tranquilito aspirante de tal manera que yo tenía una gallina blanca recuerdo yo y yo decía que con esa gallina blanca yo la iba a criar iba a comprar una bicicleta y después iba a comprar un motor y después iba a comprar un vehículo de cuatro gomas y le echaba maíz pensando que con esa gallina blanca grandota yo iba a tener un futuro pero que sucede me pasó la niñez tranquilo ya voy por once años por doce años trece jugaba normal todo bien pero que pasó con ese niño que era sano porque ese porque el enemigo llegó a tomar parte de mi vida o mi vida por completo de esta manera yo como era un niño aspirante yo dije yo quiero ser yo quiero ser alguien dije voy a ser mecánico pero como me sentí que la mecánica me iba a ensuciar las uñas yo dije entonces yo voy a ser desabollador y que pasó que cuando yo estoy allí en la capital que mi papá se mudó para la capital yo le seguí los pasos él me llevó estaban allá súper bien me trataban allá yo era un niño aspirante como le vengo diciendo que pasa que el maestro allá en la capital me trataba bien maestro llamado Víctor me trataba súper bien pero que pasa mi papá estaba allá viviendo la capital por un proceso de operación mi papá se operó y se alivió entonces yo tuve que arrancar salí de allá junto con mi papá mi papá arrancó vine con mi papá mi papá vino para acá para el campo y yo me quedé en San Pedro porque mi mamá vivía en San Pedro entonces cuando me quedo allá en San Pedro yo me fijo que entro a un taller y cuando entro a un taller ya tengo como dos meses trabajando y lo que me dan día doscientos y día cien pesos día doscientos y día cien pesos y yo salí siendo un preparador de la capital usted sabe el que me escucha preparador ya yo sabía tumbar Ferrer tumbar Masilla hace todo lo trabajo porque el maestro dijo que yo estaba inteligente que salía inteligente porque tenía amor era aspirante pero que sucedió porque me dañé después entonces de ahí me estaban engañando en ese taller después arranqué en el mismo San Pedro Macorís entonces de ahí me fui yo para otro taller y ahí fue que me dieron duro como dicen dicen los jóvenes de este tiempo me dieron de vaca vamos a decir así porque ahí yo no llevo un menos o dos meses trabajando ahí ya yo voy de los tres meses para allá y ya yo sé más trabajar y los que me están dando menos dinerito menos dinero menos dinero menos plata que hice yo yo dije ahí comenzó la malicia desarrollarse ahí se fue la aspiración y yo dije yo lo que voy a agarrar un día una espátula espátula es que uno trabaja con la desabolladura y se la voy a enterrar en la cabeza a quien a quien me está engañando porque yo sé trabajar y él quiere que yo trabaje pero se le olvida que yo tengo que necesito pasaje que vengo que vengo de mis casas gastando pasajes desayuno comida y de todo gloria a dios y me seguían engañando me salí dije yo voy a dejar esto para yo no tener que verdaderamente tener problemas con este hombre ok después que yo me salí de ahí entonces me fui a una empresa la empresa yo él gloria a dios allí en san pedro todo bien todo bien todo bien entonces yo conocí unos muchachos que comenzaron a echarme lujito y yo quería ser guapo porque ya yo estaba ya se me fue la vida de aspirante ya yo lo que quiero es ser alguien en la vida pero entonces ser alguien en la vida ya me cogí en mi mente que en verdad quería ser guapo y sucede que yo queriendo ser guapo y queriendo no soportarle nada a nadie entonces me metí en el peor error en el que usted no se puede meter dejé ya de ser aspirante me olvidé de todo sucede el caso que cuando yo voy y veo que están usando vicio me la dieron gratis la droga era marihuana gratis porque así es que el diablo como yo escuchaba antes que el diablo preste una sola vez y que la sábana sábana quiere decir oportunidad y cuando gloria a Dios sucede el caso que me dieron ese vicio gratis y yo comencé gloria a Dios a fumar como dice el cuento para que me entienda y sucede el caso que yo me encontré la marihuana buena lo que le ha sucedido mucho mis hermanos miren o quien me está escuchando yo no quiero no es que yo quiero hablar de esto es que verdaderamente Dios ha puesto que yo hable esto ha brindado toda la oportunidad para que este testimonio llegue a ti gloria a Dios y sabe que que después que pasa un tiempecito ya yo no tenía ya no había gratis ya yo la tenía que comprar entonces yo supe que la marihuana vacía era como más suave yo dije no pero con que que más fuerte supe con los amiguitos que había una química llamada crack yo dije oh pero el crack cuando aprobé el crack sabe que esa es la droga más traicionera que hay le aconsejo que si usted está por ejemplo fumando marihuana nunca intente echarle crack si usted no se quiere dañar por dentro por completo si ya usted está fumando marihuana usted está siendo dañado pero si le echa crack se daña por completo y entonces cuando yo aprobé el crack ya ahí si fue verdad que se fue la aspiración se fue el sedo métrico se fue de todo ya ahí arranqué para la calle ¿a qué? ese era otro show que quería robar y entonces no sabía robar gloria a Dios pero me busqué un amigo mío para que no me usaran que ninguno de los dos tenían experiencia gloria a Dios y mi primer robo lamentablemente le digo mi gente fue lamentablemente y me perdonan lo que tienen que ver con eso fue un motor yo digo pero mira esto es lo otro quitamos un motor nosotros dijimos vamos a tener que que verdaderamente robar me dijo a mí o atracar pero no con otro tigre que sepa más que nosotros pero que sucede cuando yo vine a ver ya nada más no era con mi amigo sino era con todo el mundo con todo el que me decía vete allí yo iba allí vete allí yo iba allí ¿a qué? a quitar lo ajeno entonces yo vi que en las calles yo estaba produciendo más que mi hermano que mi hermano nunca se ha metido en cosas así y yo recuerdo que yo un día iba entrando con una funda así en la mano y llevaba unos tenis unos fíjense como yo le decía en ese tiempo gloria a Dios bien caro pero usted sabe lo que es bien caro de tres mil y pico de pesos casi cuatro mil en ese tiempo recuerden que yo tengo catorce años esto me sucedió el día el día 10 del el día 10 de octubre del 2006 y cuando yo iba así con esa funda llena que yo salí de Iberia de San Pedro Macorís con unos tenis bien caros un poloche unos pantalones yo dije ven acá aquí es que está la vida y agarré a mi hermano y lo vi que estaba lavando en una cubeta en frente de una cubeta algo y le dije yo mira lo que yo tengo aquí tu portada de pariguayo no está ligando como yo gloria a Dios y cuando entré para el centro que yo vi eso fue un robo grande más grande que yo hice ya ahí no era atracando ya era robando gloria a Dios cuando yo vengo y hago así y saco esa funda así que veo ese pantalón bonito esos tenis yo dije no pero está la mejor vida mi hermano trabajando en la zona ganando nada ¿me entiendes? no puede comprar unos tenis caros de esto yo dije no, 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 no esto, esto en esto que hay que estar y para mí en ese tiempo todo el mundo era ladrón porque usted juzga de acuerdo a como usted gloria a Dios y entonces yo digo pero más acá y entonces como decimos nosotros los cristianos el enemigo es tan raro que comenzó a brindarme gente que tenían guagua que tenían de todo supuestamente ser y me dieron a mí Junior eso es para que tú te muevas pero qué pasa yo no era chofer yo le podía dar pero yo no creía ni en mí mismo yo no podía manejar porque tampoco me quería matar y cuando yo buscaba un chofer pero un chofer no no un chofer un chofer ustedes saben que hay gente que son choferes pero que están en la calle también y siempre buscaba un chofer y siempre yo con ese vehículo y con otro vehículo y de todo tenía vehículo a mí a mi merced o sea disponible porque porque le hablo de esto de los vehículos para decirte querido amigo si tú estás en el mundo que tú no eres cristiano y tú ves que se te está abriendo la puerta que tú estás viendo que hiciste tu primer robo tu segundo robo atraco y se te dio ten cuidado porque puede ser que sea Dios quien te esté brindando oportunidad que no te mataron en el primer intento como sucedió conmigo no creas que tú estás brillando demasiado y le coja el gusto a eso trata de salir de ahí porque puede ser que Dios te está brindando un chance y yo pensé que más guapo que yo no había uno número uno yo pensé que yo era muy inteligente robando y atracando número dos por eso los tigres viejos que ya tenían experiencias robando y atracando vieron mi mentalidad parece que el diablo el señor los reprenda me capacitó fuertemente en eso veían mi capacidad y pensaban que yo era más tigre yo empezando en ese tiempo el tigreaje pero era por los planos que hacían porque el ladrón hace su plano el ladrón no sale de que robase bueno si iba de camino y vio eso lo aprovecha pero el ladrón lo único que le falta es coger un lápiz y un cuaderno para escribir lo que va a hacer pero ellos hacen planes de todo de todo y lo sé porque a pesar de los tiempos que yo duré siendo peligroso en cierta área en la calle a pesar de eso conocí tenía amigos que tenía más tiempo que yo en la calle y con más veteranía o sea que lo que le estoy diciendo es justo gloria a Dios de tal manera que yo hice así y estoy en un pueblo que no le voy a decir donde y cuando yo no estoy aquí en el campo yo vengo aquí en el campo pero que sucede cuando yo vengo aquí en el campo que es necesario que yo le diga en este campo que se llama la culebra pertenece a micha yo me encuentro que aquí casi mente no hay gente que es un cementerio porque yo soy aquí entonces siempre me voy como como dice como como se dice para el pueblo porque aquí yo no encuentro ambiente y cuando yo estoy por allá se armó una vuelta en esa vuelta me acusaron a mí de algo grandote y tuve que salir corriendo pero que pasa que yo ya de aquí en esta comunidad ya salido hubiese salido corriendo como tres veces gloria a dios entonces cuando se armó esa vuelta tuve que salir cuando salí gloria a dios eh sucedió el caso que llegué a otro lugar donde realmente yo encontré mi felicidad para ser tigre yo aspiraba a ser tigre o a ser delincuente yo aspiraba a ser maldad porque recuérdense que le está hablando un niño que aspiraba a ser desabollador aspiraba que con una gallina iba a tener un futuro entonces esa misma energía yo la usaba para amar entonces yo agarré esa idea buena de ser alguien aspirante me puse alguien que ni yo mismo me conocía cuando me llevaron allá a Capotillo un amigo mío gloria a dios el primer día que yo voy me pusieron una UCI en la mano oiga como es el enemigo que el enemigo abre puertas él abre puertas son dos abridores de puertas dios y el diablo gloria a dios pero en ese tiempo yo no estaba en dios aleluya y cuando llego yo así una color oro voy a decir el nombre quien fue quien me la dio porque eso no es nada ya a él lo mataron porque tampoco conviene ser muy tigre porque lamentablemente ese murió y eso si era verdad que era más tigre que yo William el tigre allá en Capotillo si y mencionado y cuando William el tigre me puso esa UCI en la mano color plata había una color oro yo dije dios mío pero esto era lo que yo quería llegué realmente al plan porque yo quería sonar y ten cuidado con eso que tú te pones de que con carita de que no quieres hacer maldad pero por dentro de ti puede hacer que hay algún deseo de sonar ten cuidado de sonar que eso era lo que yo quería yo quería sonar como un tigre un verdadero tigre y tener cuarto y quería ser rico quería ser rico quizás tú me estás mirando y quizás tú me estás viendo a ver si tengo hoyito en las orejas nunca me quise hacer eso yo dije eso se lo hacen los pariguayos yo usaba dormilona y argolla pero de repente daba la vuelta y cuando usted venía probar acá el que pasó por ahí tenía adónde yo no tengo nada mírelo ahí yo tengo entonces ¿por qué yo no me hice eso? que me identificaba como tigre porque quería serme rico a través de un tigre de un tigre de un tigre piadoso entonces un tigre de un tigre piadoso es que uno aparente una cosa haciendo otra gloria a Dios y aunque desde lejos ya mis ojos no aguantaban más mis ojos yo era sencillo de los ojos y cada vez que consumía droga los ojos se me ponían demasiado rojo 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 de verdad de tal manera que cuando yo estoy allá en la capital ok nuestro pana William me dijo que o sea había oportunidad de yo trabajar con él gloria a Dios en ese tiempo yo lo apreciaba mucho a él trabajar ¿qué? ¿trabajar en qué? trabajar en su punto vendiendo pero ¿qué pasa? a mí nunca me llegó a trabajar nunca me gustó trabajar para otro ilegal no cada quien que se arranque con su propia suña era lo que yo pensaba ¿me entiendes? ¿cómo que yo voy a trabajar contigo y tú te vas a beneficiar entonces de mis tigrajes? y sucede que cuando yo vine gloria a Dios y dije no, 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 no mi amigo que anda conmigo dijo yo tampoco quiero trabajar para otro porque si se le pierde una mercancía a uno lo matan porque son muchos entonces no me entré en ese negocio desde ahí hicimos una cuanta barbaridad gloria a Dios una cuanta payasada también en capotillo usted sabe que ahí se da ahí da deseo en ese tiempo daba deseo de uno hacer muchas cosas porque nada es nada en ese tiempo se fumaba en la calle y se hacía de todo y yo decía esto era lo que yo quería y yo decía Dios mío yo si estoy bien ahora esto era lo que yo quería entonces de ahí me pasé a un barrio que no le voy a decir el nombre en ese barrio gloria a Dios hay un jefe ahí traté de ganarme el cariño detrás de él entonces en el mismo capotillo cuando yo iba llegando yo iba con como con dos piedras y una bucheta de marihuana y un buche de marihuana y yo voy rápido porque me lo quiero dar con un amigo mío y cuando yo iba llegando al callejón hay una profeta y la profeta era bonita y cuando yo veo así la profeta yo quiero darme la droga porque voy desesperado él la tengo en los bolsillos y veo que el amigo mío lo veo así que está así como enotizado escuchando a la profeta y yo digo pero creo que esta mujer está hablando digo yo por dentro de mí pero qué pasa que como gloria a Dios siempre traté de respetar las cosas de Dios me quedé tranquilo mirando la profeta y entonces la profeta vino y me dijo a mí y tú me señaló con el dedo me dijo ¿por qué tú te viste así de negro? yo tengo una pinta bien cara pero bien cara desde arriba hasta abajo desde abajo hasta arriba gloria a Dios y digo yo wow seguro yo le caí bien a la profeta pienso yo porque ella se queda mirándome así hace de qué bien fue que Dios le reveló una cosa de mí y me dijo mira así como tú estás vestido de negro es lo que te va a pasar eso si no me gustó yo dije wow pues cambió la cosa pero qué pasa que yo no era loco yo sabía que las cosas de Dios son cosas de Dios aunque yo estaba en la calle entonces en esos días un amigo mío me mandó con una con una pistola que cogía 13 tiros a enseñársela a otra persona y cuando yo iba y me cerraron a tiro y digo yo dentro de mí ya lo que me profetizó la mujer la mujer bonita cristiana ya no me va a pasar yo tenía en ese tiempo vamos a ver si te puedo decir la edad exacta yo tenía como 19 años y yo digo ya la profecía que ella me dio que me iba a pasar algo negro ya no pasó porque me cerraron a tiro de ahí digo yo pero ven acá pues ya eso pasó entonces de ahí me fui de ese barrio de Capotillo me fui fui llegando a otro barrio que creo que no es bueno que mencione su nombre ok Agualoca cuando llego a Agualoca entonces es verdad que los sentidos se me pusieron loco vamos a decir así aunque todo el tiempo fui normal dije eso de cariño gloria a Dios y sucede que que cuando yo llego allá eh sucedió el caso sucedió el caso que yo salía para otro lugar y hacía mucho traqueteo muchas cosas porque ya yo era un tigre esa era mi aspiración en ese tigre entonces de ahí me fui para otro lado me iba y venía salía y entraba de tal manera mi querido oyente que yo tenía una maldad bien grande en mi corazón grandota y el defecto más grande mío era que yo no tenía miedo entonces haciendo uno de esos traqueteo eh porque yo no tenía miedo gloria a Dios haciendo uno de esos vino y me sucedió esto eh le voy a explicar de qué manera me sucedió ese día yo salgo de mi casa con alguien más porque ya lo que tiene que ver conmigo nada más soy yo que me estoy diciendo lo mío salimos tres y cuando yo salgo no era en el barrio tampoco fuera del barrio cuando salimos eh siempre 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 en verdad en esos asuntos yo tenía que siempre que ver con la idea cabecilla siempre porque rendía más que el trigo cuando yo veo en una eh le voy a decir el traqueteo era robando para hablarle claro qué pasa que cuando yo estoy así y agarro una cosa quizás Dios dándome chance yo agarro una cosa y veo como que está dando vuelta y no era que yo tenía mareo pensé yo en irme para la casa pero con el orgullo que yo tenía de que yo de que yo nunca cogía miedo ni echaba para atrás me quedé ahí no le dije nada a nadie pero si sentí todo dando vuelta entonces cuando estaban ahí que ya tenían una mercancía creo no me recuerdo bien qué cantidad ya la teníamos colocada sucede el caso que ahí llegaron tres en un motor cuando llegaron tres en un motor yo no le tenía miedo pero qué pasó que que por no tener miedo fue que me sucedió esto andaba con dos y al único que le dieron el balazo fue a mí y nos cerraron a tiro a todo pero entonces yo no me gustaba correr muy fácil número uno y entonces sucede que fue en tres con pistolas el pleito no salió y si yo había tenido en ese momento una también la cosa hubiese sido más grave porque se iba a repartir la cosa entonces cuando me dieron yo me entré para el monte así como eso fue en la capital había un basurero y cuando yo me entré allá yo voy mirando y yo siempre tenía una idea militar en mi mente dije que cuando te cierren a tiro dije que tú te pongas así como los gatos a correr como perro y yo dije ah pues eso yo lo voy a hacer y cuando yo iba así que me entré para el monte que entré en el basurero me caí y se me rompió ese pie allá por eso tengo ese pie así sí 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 se me cayó por eso que tengo ese pie así ahí ok 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 no 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 aquí nada más el pie míralo ahí arrópame se me rompió ese pie usted va a decir que el otro también te ha roto no el otro fue que por estar yo en una sola posición se me puso así entonces yo dije oh pero ven acá y cuando yo miro así así para atrás yo vi que el tiro que me dio a mí chocó en una hoja y cuando yo dije me voy a quitar pero cuando los tiros no le da reacción a uno pensar cuando yo dije me voy a quitar que me iba a quitar así yo estaba así como un gato de pala así mito ya cuando yo vine a quitar pum me dio ahí como que yo vi así una paloma y cuando me dio ahí yo estaba así como un perro y un gato yo pensé que yo estaba así pero yo no estaba así nada cuando yo me miro yo estoy a boca arriba misteriosamente el basurero ahí y el monte aquí allá en la capital y el monte ahí estoy solo los dos tipos que yo andaba las dos personas los dos panas que andaban conmigo gloria a Dios que había uno que era gloria a Dios aleluya más cercano a mí que otro también se desaparecieron si que me veo así y ahí fue que yo vi la verdad porque el tipo valiente que era yo ya no puedo hacer manada porque cuando yo vine a ver entonces este pie izquierdo está como allá y este pie izquierdo aquí el derecho así abierto así y cuando yo me pongo así a pensar que ya no me puedo levantar veo que uno de esos dos pies no me recuerdo bien está gritando y que gritando el pie literalmente yo digo yo digo pero me dieron duro en verdad pero que pasa yo digo dame cerrar los pies para seguir adelante y yo voy a ver que es lo que porque yo siempre tenía la idea que cuando alguien me diera un machetazo o un brazo aunque me lo mochara yo iba a seguir peleando y si me daba un tiro o lo que sea iba a seguir peleando lo que sea no importa quien sea yo dije a cualquiera que me dé a mí tienen que acabar me de matar tienen que darme la cabeza o en el corazón ignorancia mía yo pensaba que nada más uno moría en el corazón o en la cabeza ahí es fácil y ese día solo un solo tiro me dieron cuando yo vine a agarrar mis pies este pie yo no lo puedo sujetar para acá pero como pude lo puse los dos un poco cerrado cuando me voy a parar no puedo y que paso un hombre un muchacho yo que siempre fui saludable nunca me hubiese enfermado porque ahorita estuve contando que me dio lo que me dio cuando yo tenía un año y de 11 meses pero nada más esos dos percances fue el que yo tuve porque yo era totalmente saludable entonces ahí me veo que no puedo caminar y yo digo seguro ah ya yo sé seguro es adormido pero que pasa adormido entonces ahí está cuando los que me dieron tiro vieron que me tiraron para allá y vienen ya a matarme cuando ya vienen a matarme yo no me encomiendo a Dios gloria a Dios porque aunque yo nunca fui cristiano cuando adulto pero si cogí escuela bíblica cuando niño una mujer llamada Alicia fue que se encargó de darnos escuela bíblica Guillermo esa gente chichi gloria a Dios y cuando aquí en esta comunidad en el campo aleluya gracias a Dios gracias a ella gloria a Dios pero después de adulto yo no fui cristiano porque yo dije yo no voy a inventar amén yo sabía que yo no estaba en Dios si le digo que yo no estaba en Dios no estaba en Dios y cuando viene y yo estoy así a boca arriba así digo yo pero oh oh y que yo voy a hacer ahora que no me puedo parar bien difícil mi vida entonces estoy botando sangre porque soy de carne y hueso y cuando hago así no me puedo parar y entonces vienen entonces ya los que me van a matar vienen tres cuando ya vienen llegando hacia mí yo eché par de malas palabras porque ya soy un siervo de Dios no lo puedo decir realmente que fue lo que yo dije pero usted se imagina que fue lo que yo dije y digo yo wow mira 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 que malo que abuso que abuso o sea no me gustó porque yo no pude hacer lo que yo quería hacer que era macharle y sé que le dije palomo y dije como dos o tres malas palabras wow me van a matar mano y cuando yo lo veo así que vienen así que vienen caminando lo escucho que vienen cuando ya vienen llegando a mí que ya vienen llegando como a siete pies de mí siete pies no siete metros como a siete pies se paran y dicen donde está el perro para acabarlo de matar cuando están buscándome recuérdense que había un basudero y yo caí un chima para allá del basudero como a siete pies del basudero y ellos se pusieron a buscar en el basudero donde había un chima buscándome a mí como que si yo realmente como que si realmente yo era un perro o como que si yo era gloria a Dios un ratón o algo que me iba a enconder debajo de la ullama gloria a Dios de tal manera que cuando vienen a llegar a mí gloria a Dios yo digo me van a matar pero no importa que me maten porque ya yo no puedo hacer más nada se detienen ahí el mismo Dios que yo le estoy hablando aleluya el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra lo detuvo como a seis o a siete pies desplazó me pusieron a buscar ahí y Dios lo entretuvo y cada vez que iban marchando hacia adelante Dios lo entretenía y yo no estaba en lo oscuro porque entonces la lámpara había una lámpara como que me daba pero no estaba en lo claro tampoco semi oscuro semi claro y cuando yo voy ya pensando preparándome ya que me van a matar que me van a dar un tiro en la cabeza porque están llegando hacia mí sucede el caso gloria a Dios que a Dios les plació encerrarme gloria a Dios cubrirme gloria a Dios porque yo decía ¿dónde está ese perro para acabarlo de matar? y cuando de repente yo pienso que van a llegar hacia mí y se quedan ahí de tal manera gloria a Dios que siento mi cabeza que todavía no me la han debaratado de repente escucho algo que dice dentro de mí claramente y me dice yo quería toser porque ya la sangre te sabe que un tiro es caliente y yo quería gloria a Dios toser y quería toser con rabia y algo dentro de mí me dice tú vas a toser pero no tosa Junior si tose te escuchan y te van a matar y yo dije quería ser soberbio y quería echar mala palabra porque el diablo estaba ahí y yo dije voy a toser aunque me maten pero volvió la voz claramente dentro de mí y me decía no tosa ponte la mano en la boca y yo me puse la mano en la boca y cuando me puse la mano en la boca tosí y ellos estaban ahí diciéndome perros que me iban a matar y no me encontraban y yo dando ahí a la vista de ellos y no me veían Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios me libró de la muerte aleluya oh gloria a Dios querido amigo si algo sale de mis ojos fue porque no sabía que iba a salir de mí eso es el espíritu de Dios porque sabe que yo estoy diciendo la verdad estoy totalmente agradecido de Dios y la gente se pusieron a dar vuelta y no me encontraron verdaderamente Dios turba cualquiera Dios lo turbó y no lo encontró y no me encontraron yo estando ahí mismo porque no tenía nada encima y se fueron cuando se fueron ahí yo estoy solo con lo que andaba robando me dejaron solo yo estoy allá aunque era en la capital recuérdense que le estoy diciendo que estaba el basudero ahí y estoy debajo de una mata de repente digo ahora que voy a hacer porque no voy a morir como como un tonto como un palomo voy a morir yo aquí yo dije no se apure aunque escuché que Dios era quien me estaba diciendo que no me ponga la mano en la boca yo supe que era algo bueno que me estaba hablando aún así se me metió el diablo por dentro y yo dije es bueno que me acaben de matar esos perros gloria a Dios y cuando yo estaba ahí yo dije ahora como yo voy a salir yo con odio por dentro de mí yo dije como yo voy a salir entonces me voy a morir poco a poco y estaba botando sangre y nadie me nadie me ascudía entonces vino lo que me lo que me aconsejó cuando ellos estaban cerca de mí que fuera el espíritu de Dios y volvió y me dijo tranquilo y yo cuando me dijo tranquilo como que fui tocado y ahí comencé a pedir auxilio porque tampoco quería pedir auxilio yo quería que ellos aparecieran para que me acaben de matar en ese momento gloria a Dios pero Dios lo involucró Dios lo detuvo gloria a Dios porque él sabía el propósito aleluya él quería esta receta esta medicina para ti amigo para que no te suceda eso que a mí me sucedió eso que a mí me sucedió fue porque yo quería brillar en la calle porque yo quería ser rico porque yo quería ser alguien pero entonces lo quería hacer atento a la mala oh gloria a Dios y entonces cuando estoy ahí entonces que va a pasar nada ahí me estoy ahogando cuando me estoy ahogando los médicos saben que una bala caliente dentro del cuerpo te produce te puede producir cualquier cosa por dentro gloria a Dios digo y ahora como voy a casa si me estoy muriendo entonces me estoy ahogando cuando me estoy ahogando gloria a Dios el mismo Dios que yo no le quise aceptar cuando me hizo el llamado allí en Capotillo ese mismo Dios sin tan nublado que yo veía el cielo sin tan nublado mandó agua literalmente y cuando mandó agua Dios hizo que lloviera porque Dios es el dueño de la lluvia Dios es el dueño del cielo en el momento cuando comenzó a llover algo me dijo ahora agarra de esa lluvia mojate la mano y yo metía la mano sobre mi sobre la tierra y me ponía y así como Rambos se untaba lodo que aparece en alguna película así mismo yo gloria a Dios me untaba lodo de lodo mojado y abría mi boca y cuando abría mi boca aleluya yo deseaba que cayera en gotica de agua porque me estaba quemando por dentro gloria a Dios gloria a Dios pero aunque no caía en gran gota en mi boca pero me refrescaba el mismo Dios haciendo misericordia oh gloria a Dios cuando hice así y entonces como yo voy a llegar a casa seguía yo con rabia porque yo dije yo quería yo quería gloria a Dios como desahogarme mi rabia o mi valor que yo tenía en ese tiempo con alguien o como demostrar que yo era valiente o valiente quien le sirve a Cristo demostrar que yo era guapo que tenía valor entonces como Dios me ayudó Dios me dio la idea yo nunca me había visto en ese estado y yo agarré así la mano así entre un mallón de tierra y otro palito se rompió el palito no me pude voltear boca arriba porque para yo a boca abajo para yo poder eh 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 arrastrarme tengo que estar boca arriba gloria a boca abajo digo como una jicotea entonces cuando yo hago así que se rompe todo y no aguanta mi cuerpo dure mucho para voltearme y acotejando mi pie yo dije pero porque que yo estoy así porque mi pie no despierta y eso eso era inimplicable para mi eso no existía gloria a Dios entonces cuando me volteé que así así que me di en el pecho así y mareado más el tiro hice así yo dije ahora yo me voy a arrastrar y escuchaba un perro en segunda planta que ladraba y yo decía ay si ese perro viniera por guapo que sea yo le he hecho mano para ver si él por guapo que sea se pone a caminar y me ayuda a arrastrarme y como ya yo me había untado la cara llena de lodo llena 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 para poder respirar así porque el lodo la tierra estaba mojada para eso fue que Dios produjo esa lluvia en ese momento gloria a Dios y cuando yo voy arrastrándome en lo mayor y así están muchos mayones se rompían otros no otros sí entonces cuando yo voy llegando voy llegando a un lugar y cuando voy saliendo a la calle del otro lado sucede que cuando yo iba llegando a la zanga que hice así que me arrastré gloria a Dios me fui dando vuelta así indefensamente y caí así como un pobre aleluya como alguien como alguien aleluya como como no puedo explicar así caí así mientras yo me iba arrastrando me fui dando vuelta y ahí entonces yo dije esta casa es buena si es buena tiene que tener un guachimán yo dije yo voy a pedir auxilio y ahí pedí auxilio porque de allá pedí auxilio nadie me puso asunto un perro solamente ladraba gloria a Dios y cuando yo le digo el guachimán auxilio no yo dije auxilio salió el guachimán me encañonó y me dijo no te muevas y yo dije pero baja y que es que lo que este me está dice encañonando dice que no me mueva pero baja y porque en ese tiempo gloria a Dios en ese momento yo no estaba en paciencia ni en amor con nadie gloria a Dios y cuando digo y que es que le digo oye pero tú no ves que yo estoy así como tú me encañonas porque es una falta de respeto también gloria a Dios y le digo yo entonces como yo caí en la zanja yo estoy así medio de lado y medio boca arriba y le digo mira a favor ayúdame a voltearme ayúdame a ponerme a boca abajo y me dice si tú te vas a morir eso que te sucedió y más que yo tenía la cara llena de lodo porque yo no podía me dio en las columnas ah eso era algo necesario el tiro me dio en las columnas y en las médulas gloria a Dios por eso fue que me dejó así paralizado del ombligo para abajo digo yo pero a favor si tú quieres mira dame agarrarme de la escopeta tuya para ver si yo me volteo a boca abajo porque yo a boca arriba no puedo rodar y me dice mira muchacho digo yo está bien oiga le voy a dar una idea si en verdad si es verdad que usted me quiere ayudar rompa una hierba de aquellos mayones y no quería yo le haga a favor bueno fue él lo buscó una hierba y con una hierba me ayudé a voltear otra vez a boca abajo y digo yo y le digo yo a él sin yo saber que él tenía número digo yo a favor llama a la ambulancia y entonces él llama a los dueños de la casa obviamente era un guachimán él quiere quedar claro que no fue él que me dio el tiro porque te quede claro a ti que mi ayuda no fue que me está escuchando no fue guachimán quien me dieron el tiro se supone para mí yo no sé si eran tiros policías pero mi conciencia da más que fue ya ustedes saben gloria a dios y sabe que que cuando llamó la ambulancia la ambulancia vino y cuando me montan en la ambulancia vino con el que llevaba con el que trabaja la ambulancia me monta que sucede le pregunto yo el de la ambulancia oye porque yo no siento los pies porque yo un joven totalmente y dije que entonces dije que no sienta los pies pero mira y cuando yo digo yo que pasó con mi pie que no lo siento y me dice él me dio una cotorra una cotorra es una cotorra de calmante para que yo me quede claro para que yo me quede tranquilo gloria a dios a lo que usted le puede llamar él me dio una respuesta gloria a dios y me dice eso es que tú estás dormido pero él claro que él iba a saber porque si él trabaja una ambulancia seguro hubiera trabajado con casos así gloria a dios y digo yo y viene el de la ambulancia y comienza a quitarme la ropa quítamelo todo y me dice me dice digo yo wow verdad que cosa pues yo estoy como un loco porque yo tengo yo tenía óigame bien yo tenía todas mis ropas todo like que se sepa eso si usted no escuchó lo que yo dije ahorita todo mis ropas bien cara porque yo ganaba mucho cuarto haciendo daño y pensé que iba a permanecer haciendo daño pero el que siembra mal un día de cosecha mal un día de cosecha lo que sembró por eso si te sientes bien cómodo o quizás siendo algo que no es indebido ten cuidado detente ahí no sigas para que no te suceda lo mismo o peor y entonces yo cargaba porque nunca es bueno un tigre nunca carga la ropa de él yo cargaba un tenis jord grandote que le servían solamente a un hombre de siete pies y tenía otro más chiquito como de otra marca más pequeño o sea que esas ropas no eran mías yo me me disfiguraba así por muchas razones donde yo encontraba esos tenis en el basudero yo lo iba a buscar en los basuderos donde yo encontraba la ropa que me ponía para robar y para hacer cosas en los basuderos también y por qué porque no me gustaba tener nada mío en ese momento como para hacer algo así rápidamente le culmino diciendo que la ambulancia llegó al Darío me llevaron a Llego entonces cuando yo voy lo más extraño que yo vi fue que cuando yo veo algunos agentes ya ustedes saben y del orden y cuando yo llego lo que se pusieron todos aplaudí como que estamos en una iglesia yo digo aplaudiendo por mí yo digo oh y cuando se me pegan me dicen que bueno que te sucedió eso digo yo oh pues así yo ya yo estaba un poco más calmado entonces ahí volví me quille a lo que usted como cristiano le llaman enojo gloria a Dios pero yo tengo que decir las cosas como realmente sucedieron entonces ahí luego me llevaron a la sala pero y ahí yo le di al jefe le dije me quité el oxígeno si ustedes siguen aplaudiendo me quito el oxígeno si me sucede algo ustedes son los responsables entonces hablé con el jefe el jefe lo paró de aplaudir pero todo el mundo estaba contento y en el barrio donde me sucedió esto estaba todo el mundo bebiendo había como una cuanta gente bebiendo y celebrando porque supieron que a mí me pasó esto algunos porque querían coger mi casa y otros porque me tenían envidia porque no sabían dónde yo conseguía cuarto porque le dije que yo era light todo lo único que yo nunca perdí fue aún siendo sinvergüenza fue el pagar no había amigo verdadero no no por eso yo cuando cogí un colmado bueno 400 pesos yo quedé debiendo yo lo cogía de bebida yo cogía bebida fia y no él fue allá el darí y me dijo que ya está pago yo le dije no yo te lo voy a pagar y me dijo que no así que ese poquito yo tenía bien gloria a dios ¿cómo llega Jesús a tu vida? ¿cómo llega? oh gloria a Dios de una manera romántica llegó Jesús sucede el caso ¿qué pasa? que yo cuando no era cristiano que yo andaba light yo veía a los cristianos que me pasaban por el lado y no me saludaban y como yo andaba siempre sospechoso ¿por qué sospechoso? porque andaba con los con los ojos rojitos rojitos entonces algunos cristianos como que no me saludaban con amor o me decían hola o cogían para otra acera ¿con amor? claro porque yo entonces daba mala espina yo daba mala espina por los ojos entonces algunos cristianos venían por aquí y yo iba por ahí entonces se me iban por la otra acera y yo decía pero bueno ¿qué cristianos son estos? de tal manera gloria a dios que yo dije no si yo llego a ser cristiano yo no estoy en dios porque yo fui sincero yo no estoy en dios yo estoy en dios cuando ya pasen unos cuantos años 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 porque en verdad en verdad yo tengo que vivir mi vida light de la manera que yo me gusta yo decía en ese tiempo y dios tranquilo dando mi oportunidad gloria a dios entonces sucede el caso que yo decía wow ¿y cómo es esto? cuando entonces estoy allí en el darío alguien tiene que predicarme cuando van dios envió pelotero es pelotero y pelotero a predicarme dijeron mira hay un muchacho así de tal color y tal en tal sala yo quiero que tú le prediques y me decían y a mí me gusta la pelota y ni así porque me gustaba la pelota yo quería arrepentirme tengo un primo mío gloria a dios que le llaman gloria a dios el pastor gloria a dios tony y yo dije me voy a arrepentir con ese primo porque ese primo tiene buen testimonio pero que sucede después me quedé pensando porque yo el lío es no comete el error amigo pensando que el que está bueno era tú ese era el lío cuando yo vi que dios estaba moviendo a todo el mundo para predicarme entonces yo me la estaba dando en importante ahora soy yo que tengo que elegir con quien yo dije no pero el primo mío da buen testimonio cualquiera se arrepiente con él porque me estaba visitando allá pero dije no 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 me voy a arrepentir con él entonces que pasa llegó una muchacha que le llaman lucy una mujer y me visita ella no conoce mi familia gloria a dios y me predica me da la primera cotorra espiritual me da verbo espiritual me predica a favor en cristo para que yo entre yo le decía que no pero que sucede un día ella fue con una flor amarilla y a mi yo salí a mi mamá a mi me gusta las flores yo lo único que yo tenía cuando yo estaba viviendo perversamente en el mundo dos cosas positivas número uno me gustaban las flores y número dos si cogía fiaos lo pagaba o prestado porque después yo estaba pasando después malos ratos y entonces yo decía no pero cuando yo no tenga cuarto después me voy a quedar sin cenar acostar sin cenar entonces cuando yo hago así y dios sabe que a mi me gustaban las flores y ella fue pero yo soy un hombre como ya va y diga que un florero y la mujer es una mujer que verdaderamente una sierva de dios que realmente estaba respetando o sea que no era cosa de interés cero interés era haciendo la obra de dios que ella estaba que es necesario que yo le cuente y ella fue con un florero amarillo y cuando ella fue con ese florero amarillo me lo regaló yo dije oh ah por esto es amor y yo que veía a los cristianos antes de darme ese tiro que me despreciaban y esta cristiana me está dando una flor y esa pero que dios sabía que a mi me gustaba la flor yo digo bueno ahora por darme esa flor si yo me hizo el llamado si está bien yo acepto a Cristo pero ella no sé si yo no sé si ella quedó clara que yo acepté a Cristo por esas flores o sea por esa actitud de esa flor de esas flores que me regaló con su tarrito ok confesé a Jesús cuando confieso a Jesús entonces donde uno tiene su mamá allá hay que llevar a uno mi mamá vivía en San Pedro todavía no vivía aquí porque después fue que ellos se arreglaron mi papá y mamá y me trajeron aquí entonces ocurre que cuando yo confesé a Cristo le voy a ser sincero y un poco más honesto déjeme decirle que yo le dije a Dios óyeme bien tú sabes quién yo soy y era esa era mi conversación con Dios yo le dije a Dios yo no te voy a aceptar un 100% porque en verdad en verdad en verdad me gustaría ser cristiano yo quería ser un cristiano heavy 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 cristiano de verdad de amor y de todo pero no no a esa edad mía recuérdense que esto me sucedió casi al principio de yo cumplir gloria a Dios tenía 23 24 gloria a Dios y yo dije no 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 eso cuando uno sea mayor vamos a decir así que uno puede ser cristiano ahora uno tiene que defenderse y disfrutar su momento de su juventud por eso el error más grande de que disfrutando quédate disfrutando y sucede que cuando yo dije yo dije no pero yo yo lo que voy a hacer es que que le voy a decir a Dios yo me quedé pensando lo que yo le iba a decir a Dios no sabiendo que Dios me leía mi pensamiento y le digo oye lo que hay oye que lo que yo te voy a servir pero yo te puedo servir un 27% un poco no decir que cristiano cabuloso no me deje ser cristiano cabuloso ni tampoco cristiano cosa mientras tanto yo quiero ser un cristiano light oye como yo no camino y yo estoy acostado yo te voy a dar parte de mi yo lo único que no voy a fumar ni crá ni marihuana ni perico y voy a ser un poco más obediente no voy a estar bregando con tigre de allá para acá ni de allá para acá pero tú me tienes que permitir número uno yo necesito una novia para yo estar más heavy para yo no estar solo verdad entonces yo no sabía yo no sabía el medicamento de Dios yo no sabía o sea yo sabía que las cosas de Dios eran simples eran eh profundas y había que cumplirlas pero yo lo que pensaba que yo le estaba dando mucho a Dios un 27 ¿me entiendes? claro porque ya me pasó esta desgracia entonces quiere también que le den un 100% eso era lo que yo pensaba de no, no, no aquí soy yo el que elijo y cuando viene y más que yo vi a Dios interesado en mí y entonces gloria a Dios y cuando yo vengo y le digo así a Dios pero Dios es tan bacano déjeme decirle querido amigo Dios es tan bacano tan chévere que Dios ve que yo le estoy diciendo eso él me está escuchando porque ese fue el que me desofendió el que no me dejara que me matara y soltando dándome hilo como diría usted y ahí tengo yo tengo alguien alguien una relación amorosa pero yo no estaba conforme así yo dije yo tengo que tener de dos o de tres claro porque yo tengo que tener alguien para entretenerme sentirme amado ¿me entiendes? sentirme feliz ¿me entiendes? entonces ya me dio para eso pero yo soy cristiano pero de un 27 para abajo hay un 73 que es mío para concluir para decirte claramente donde estuve el encuentro con Dios déjame decirte que si tú eres discapacitado como yo no pienses lo que yo te estoy diciendo que Dios te va a aceptar todo después Dios yo estuve en un encuentro con Dios y me dijo la ley es para todo no esto no es que uno está así que no puede caminar y que Dios me va a consentir una cosa a mí a ti no y al otro no 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 esto es para todo entonces sucede que Dios me dejó tranquilo hasta que estuve en un encuentro personal con Dios sucede que cuando Dios me mostró allá mismo donde yo hacía barbaridades allá en la capital ya yo vivía en San Pedro yo vi a Jesús bañándose en una piscina así me lo mostró y en la piscina yo no sabía que yo iba a durar tanto acostado así y yo vi a Jesús acostado pero a él le caía agua entonces le caía agua así en la cabeza Jesús tenía el pelo color oro era un hombre totalmente lindo bonito maravilloso brillaba su piel y estaba así acostado a boca arriba igualito como yo paso los días a boca arriba y le caía agua en una piscina entonces cuando yo voy yo decía ay mira Jesús yo voy para donde Jesús cuando iba para donde Jesús un impacto de gloria me detuvo en el camino y viene el Espíritu Santo y se me atraviesa cuando el Espíritu Santo yo vi el Espíritu Santo se me atravesó en el camino así entonces me presentó así así como que si fuera como que si fuera en forma como de una cueva pero era ahí mismo y vi una piedra y cuando yo iba para adentro no soporté el Espíritu Santo caí en tierra o sea iba a caer en tierra tuve que poner la mano así porque me iba a caer en ese sentido que Dios me lo estaba mostrando el Espíritu Santo realmente es un Espíritu vivo un Espíritu de verdad tuve el privilegio gloria a Dios y entonces sucede el caso que yo le dije Jesús Jesús sáname entonces escuché la voz que Jesús desde la piscina me dijo sanad tiene que dejar todo de corazón y servirme de corazón él me dijo sanad pero eso fue la capital que Dios me lo mostró y esa voz de Jesús fue tan fuerte que se podía escuchar en San Pedro Macorís no que se escuchó sino que tenía gloria a Dios las potencias me dijo sanad tiene que dejar todo de corazón y servirme de corazón eso es lo que busca Dios querido amigo que tú te decidas de corazón eso es lo que Dios busca querido hermano tú que sabes que realmente quizá no le está dando quizá no está como yo cuando empecé buscando a Dios que le quería dar un 27 pero tú sabes que quizá le está dando gloria a Dios gloria a Dios quizá le está dando un poquito más pero tú sabes que necesita darle el total a Dios para que Dios pueda manifestarse en tu vida a favor de ti entonces de ahí eso fue allá en la capital de ahí me lo pasó me pasó aquí en el campo aquí donde yo vivo en la loma de Alcide para allá y cuando yo miro así me pongo debajo de una peña miro para arriba cuando veo veo al padre celestial vi a Jesús primero después el Espíritu Santo y después veo al padre celestial el padre celestial gloria a Dios el Espíritu Santo lo vi como en forma de espíritu para que tú me entiendas de espíritu así así no le vi mano ni nada sino en espíritu y a Jesús lo vi bonito con los loros y al padre celestial lo veo encima de una peña grande y esa peña está en la loma de ahí de Alcide o sea que era de Alcide y cuando yo lo veo el padre era del color un poco claro pero no tan claro con el pelo bueno pero un poco arregladito el pelo normal pero serio totalmente con un carácter un carácter que solamente él lo puede tener yo lo miro y cuando lo miro miro al padre me quedé mirando alguien me dijo ese es el padre me quedé mirando al padre y cuando le digo yo y ahí mismo yo veo como que se va se va el espíritu santo para arriba y como que a la vez Jesús también recordemos que era ya primero Jesús y el espíritu santo entonces ya estoy aquí en el campo entonces cuando digo yo Jesús yo le iba a decir Jesús si yo dejo todo y te sirvo de corazón tú me sanas pero no me dio tiempo porque el espíritu santo se fue yo lo vi y Jesús pero que sucede no me dio tiempo no me dio tiempo entonces cuando mire para arriba mire para arriba veo al padre que está ahí como le dije entonces el padre serio así sin abrir la boca solamente mirándome él no miró para abajo oye oye que cosa animada misteriosa él no miró para abajo para donde yo estaba y me miraba abajo y me dijo me dijo así en el espíritu me dijo yo sé lo que tú le ibas a preguntar Jesús y digo yo que y me dice lo que tú le ibas a preguntar el padre me lo está diciendo sin abrir la boca que terrible Dios lo que tú le ibas a preguntar que si tú si tú te pones en serio que si me sirve de corazón que si él te iba a sanar que si que si que que si iba a recibir sanidad yo le dije si eso mismo y cuando yo le dije si eso mismo entonces el padre hizo así puso la boca así y se quedó mirándome no me dijo ni que si ni que nada simplemente apretó su labio gloria a Dios aleluya yo sé lo que me están escuchando que el padre no es carne sino espíritu para que esté claro pero recuérdense que yo ese fue mi encuentro con Dios de qué manera Dios me va a reflejar mi fe o va a le va a dar el potencial a mi fe es mostrándome a los tres que es un solo Dios Padre y Espíritu Santo aleluya gloria a Dios así que ahí terminó todo y al otro día toda la charlatanería que yo estaba haciendo aún así porque ya yo estaba pensando por lo menos dame un tabaco claro porque ya estoy así yo dije por lo menos un tabaco aunque sea vacía de marihuana yo tengo que dame porque ya yo estoy así yo necesito entretenerme ya ese era el consejo que el enemigo me estaba dando pero cuando yo tuve ese encuentro solté a todo el mundo la que yo sabía que me podía seguir en lo meneo amoroso y no desde hoy ya yo soy cristiano amigo oyente que me escucha en primer lugar yo te doy gracias por detenerte en ver este video gracias pero llévate una gracia en los bolsillos o en tu corazón al junto de esto no te vaya vacío quizás tú estás estás sintiendo el deseo o el derecho de ser tentado de ponerte quizás robar o atrascar o engañar porque ellos hay miles de maneras de robar o hacer cosas falsas papeles falsos decir que tú tienes que tú vas a dar una herencia o decir cualquier cosa para conseguir dinero todo eso trae su consecuencia mala quizás tú te encuentras aburrido porque realmente tú no tienes la cadena que tú quieres tú no tienes el motor que tú quieres o la jipeta o que tú no tienes la pasola que tú deseas para echar lujo óyeme bien lo primero que te voy a decir es por experiencia que estoy viendo oye mira aunque tú no tengas jipeta aunque tú no tengas nada aunque tú no tengas nada óyeme bien lo que te voy a decir tú estás bien no metas las patas por favor no te metas en el robo no te metas en el engaño de que para tener eso tú tienes oro verdaderamente yo antes no supe administrar mi salud no supe administrar mi cuerpo hoy me ha pesado realmente porque Dios el cuerpo ese cuerpo que tú tienes verdad con un plomazo bien dado o te matan o te dejan así como yo oíte quizás en mejor condición o en peor condición trata trata de que no te suceda esto oíte porque después que te suceda esto aunque tú te hagas amigo de Dios entonces tú tienes que esperar la voluntad de Dios como yo que tengo 14 años esperándolo ¿a qué? la bondad de Dios la piedad de Dios la gracia de Dios y yo declaro que Dios va a hacer la obra pero Dios la hace si quiere amén y yo estoy de acuerdo con Dios que Dios haga la obra en mí cuando Él quiere en la gracia de Dios voy a orar por ti amigo oyente ¿sabe por qué? porque de nada tú tienes el mismo problema que yo tenía que tenía el corazón duro Dios me lo dijo hasta en el Darío que yo tenía el corazón duro y después me lo dijo en el encuentro que le dije me habló del corazón ¿sabe qué? si tú tienes el corazón duro presta atención a esta oración y aunque no lo tengas tan duro si tú estás fuera se supone que verdaderamente no te ha decidido por Dios pero levanta tu mano derecha levántala voy a hacer una oración Padre Celestial Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús mira esos jóvenes que me están escuchando otros que están en la iglesia pero que quizá están pensando salirse de la iglesia porque no ven quizá el carro que quieren o cualquier cosa que quieren gloria a Dios y se están por desesperar y quieren salir para afuera para buscar la mejoría pero es la peoría te pido Padre en el nombre de Jesús que venga sobre ellos que esto esté aleluya aleluya vigente esta oración para siempre oh Dios oh aleluya oh hasta que tu iglesia tú la levantes en el nombre de Jesús amigo amiga no importa que sea hembra si tú sientes que tú quieres venir a los pies de Cristo pero hay algo que te detiene tócate en la cabeza tócate en tu pecho ahora padre mira por favor no deje que ello le suceda lo que a mí me sucedió alo Dios que levanten cabeza que no esperen tanto que no esperen como yo que aleluya que te dique tanto el látigo que hasta se partió y gracias a Dios que estoy vivo gracias a ti tócalo Dios declaro que el Espíritu Santo te toca en el nombre de Jesús gracias Señor declaro que tu corazón va a ser conquistado aún más de parte del Espíritu Santo en el nombre de Jesús gracias Señor